¿No la ves? Súbete. Yo solo estoy viendo adelante. Ah, vale. Pues vete viendo eso. Antes he estado con 60 y ha estado con 30. Sí, pues cerca de 30. Así el viento te entra con menos ángulo y te hace escolar menos. Lo que pasa es que te paras también. Bueno, te ayudará. Estamos un poco de calma, ¿no? Eh, ahora no. Cuando veas que calma, súbelo.